Buenas tardes, soy David Rayo, el trabajo de coordinar con el derecho de mi CASPE. Antes de nada, me gustaría agradecer a David Chove que haya contado con CASPE y en mí para representarnos en el Congreso el lindo representante con mis ayudas. Ya que de la Comarca de CASPE subían 12, 12 de Chipana, 1 de Maaya y Floresta de CASPE. Así, nuestra representación era de entrega de 13 conclusiones con derecho a voto. Desde el fondo, se han hecho varias propuestas que han sido aceptadas y votadas a favor del Congreso. Y renovando la ejecutiva del partido con cargos más jóvenes. El partido de Aragonés siempre ha querido que los jóvenes del partido tengan bastante representación en los árboles del partido. Por eso también se ha bajado a 30 años de edad máxima para poder ser un nuevo de Aragonés. Y concluyo. En definitiva, el fin de Aragonés con el par es de los intereses de Aragonés, sus futuras y sus gentes. De esa posición abierta, de Aragonés y de los gallistas. Bueno, pues en principio, la ley ha presentado como cumpleo del rol de CASPE, que hemos tenido la suerte de un voto más. Hemos sido 13 personas en el de hoy, en el de hoy, en el de hoy, en el de hoy, al 13º congreso del partido Aragonés. Entonces, plantear desde aquí, lógicamente, que en particular ha sido un éxito, ha sido un congreso de consensos, ha sido un congreso de acuerdos. Un congreso que hemos llevado a conseguir con los posibles amigos igual a ver. Se ha conseguido hacer una unión del grupo importantísima para hacer frente a nuestras elecciones dentro de dos meses. Teníamos que dar precisamente esa sensación que así ha sido, no supongo que no lo teníamos que dar, sino que ha caído un partido unido, un informe y todo es un congreso de acuerdos de acuerdos. Hemos escogido también al candidato, en este caso, que ha sido más anterior, que puso el partido su elección, y así lo hicimos el domingo justo antes de la clausura del congreso. Y por lo tanto, nos fue, no sé, significa mucho el hecho de que haya puesto el partido su posibilidad de lograrlo como candidato o no. Entonces, fue nombrado por aclamación, es decir, no hubo ni que votar, no hubo ninguna otra propuesta, pero se aclamó por toda la patología del partido que fuera José Miguel el candidato a las Cortes y al gobierno de la República. Desde Caste sí que es cierto que este congreso ya habíamos estado trabajando un mes y medio o dos meses, prácticamente. Desde que la elección de los compromisarios, como ya ha explicado Héctor, o el gobierno de la Lid, ha explicado que éramos 13, los de Chitana, los de la mayoría y el disco de Caste, y también el de los de los que nos ofrecieron, desde el examen del doctor de Zamagoza, sino que íbamos trabajando también unas ponencias, las ponencias que había que presentar a las tres ponencias que había creado en estatutos, ponencia de propuestas y ponencia de programa de transversivo para acceso a las secciones futuras del gobierno de la República. En este de programas está precisamente los que presentamos aquí en Caspe, que hemos hecho el Partido de Aragones por primera vez en la historia de las elecciones autónomas de Aragón. Resulta que se ha presentado programas electorales a todas y cada una de las comarcas, como bien se hizo la presentación del día de la presentación del candidato aquí en Caspe. Aquí presentamos el programa comarcal. Hemos hecho lo mismo en todas y cada una de las comarcas de Aragón, y por lo tanto eso es un dato importante, demostrar que el Partido de Aragón parece que es el único que tiene interés en que haya programas específicos para la nueva de las comarcas. Y precisamente esos programas se han sacado de la base de la comarca, o sea, han sido unas propuestas presentadas por el pueblo, a nuestros compromisarios en este caso, o representantes del Partido de Aragones de las Comarcas, por lo tanto existen esos programas que emanan de la necesidad de este pueblo que canta a las comarcas. Eso no se ha hecho ningún partido en este caso de Aragones. Eso implica la propuesta que tenemos a todas las comas de que lo único que nos interesa y lo que nos prima es la necesidad de todos y cada uno de los que quiere ser de la comarca. Hablando de esto de las ponencias, Caspe presentó ocho ponencias de adhesión, precisamente, a tres partes directas. El Estatuto no me da ninguna, como nos parecía bien, la presentación del Comité de Estatutos, ya que lo más gordo o lo más importante ha sido que se ha creado una alternativa de viceresistencia, la cual hace ello el señor Alferro Moné. La Secretaría General se ha distinguido como coordinadora de seis secretarías, una de organización, otra de intervención con las cortes, otra de intervención con prensa, o sea, se han hecho cinco secretarías adjuntas a la Secretaría General para que el trabajo sea mucho más definido y lo único que la Secretaría General es cobrir a cada una de las subsecretarías, ¿no? Y luego la ejecutiva del partido se ha pasado de 17 miembros a 31, porque no, solamente con la creación del vicepresidente, las cinco secretarías eran seis más, eran 25 y íbamos a poner seis más vocales para así tener acceso a mucha más energía. Realmente, el partido de la Unión Europea ha sido una ejecutiva de José Ángel Vídez, que no tengo presidente, pero el resto es de José Ángel Vídez, el joven. Hay un amigo nuestro de Cáster que ha dado chamas durante bastante tiempo, y varias veces, tres veces, mientras estoy yo intentando apartar a la Unión Europea en Cáster, que ya se lo sea en Barcar Rostrillo, y amigo, bueno, Rostrillo es el secretario de Organización del Partido. Por lo tanto, ahora están muy unidos a él y a nosotros, a lo que necesidad que tengamos desde Cáster, pues supongo que ha dado oídos a nuestras instituciones. Como bien digo, de las ocho ponencias que presentamos desde el Comité Local, el Comité Cuatro de Cáster, se acertaron todas en las ponencias, pero quiero dar importancia a tres de ellas, o a cuatro de ellas. Se hizo constancia lo que es la historia de Aragón, nombrar que hay muchos pueblos de Aragón que tienen su propia historia, y que esa historia ha tenido que ver mucho en la historia de Aragón y de España, por ejemplo, como el Comiso de Caspe. Se presentó la ponencia diciendo que el Comiso de Caspe debería estar dentro de los anáreas de Aragón, o como historia propia de Aragón. También planteamos la iniciativa, que se nos ha dicho en principio que sí, que era la propuesta de hacer de la Santísima Veracruz de Caspe, hacer un patrimonio de Aragón, también, o sea, que formara parte del propio patrimonio de Aragón, como joya nuestra y joya de todo Aragón. Es un paso importante. Me llamó la atención, pero obviamente me preguntaron si era patrimonio de Caspe. Dijimos que era patrimonio histórico, pero si no estaba reconocido en ninguno de los estamentos políticos ni jurídicos. Entonces, nos había hecho ningún reconocimiento a ese mismo SCUCI que nos honra tenerlo en Caspe. Eso fue una cosa curiosa. También presentamos propuestas. De todos eso ha habido la necesidad de ampliar servicios, sobre todo en la época de temporeros, tanto de sanitarios como de educación, como incluso de vigilancia, policial. El tema este ya no solamente a Aragón y solamente a Caspe, ya que tuvo una recogida muy buena en las ponencias, que fue precisamente también la luna y el fraga, y algunas zonas que también se dedican al tema de frutas, que lógicamente había épocas del año que se descontraban los servicios. Entonces, eso se tuvo en cuenta para ponerlo dentro de lo que es el programa de las próximas elecciones para lo que es la victoria de Aragón. Creo que estamos contentos desde Caspe. Ha sido un éxito en el Congreso y para Caspe realmente nos lo haya aceptado, las ponencias que hemos presentado, lógicamente tenemos que estar unidosos y contentos. Así lo manifestamos. Sobre el Congreso, sí que se me ha dado una pregunta más. La nueva marca en compromiso por Aragón, de la excesión del par. ¿La excesión del par? Bueno, no, vamos a ver, no se han decidido el par. Eso ha habido una serie de personas, como voy a aclarar el tema, no se ha extendido nadie, simplemente se han decidido no formar parte de las filas del partido aragones. Obviamente eso es una cosa que depende de cada uno. A nadie se lo obliga a estar en ningún sitio. Si ha habido 20 afiliados del Perú que han decidido marcharse del par, da igual, nos ha pegado 40 en 15 días. No tenemos problemas, o sea, no ha disminuido lo que es las personas del par, sino que ha aumentado. Que se ha habido una serie de disidentes, como se les llama, son disidentes que no quieren estar ni formar parte de las filas del partido aragones. Lo que no puedo decir es tener la gente encadenada a la fuerza, porque no quiera estar y es libre de marcharse. Aquí no se nos obliga a estar a nadie. Aquí todo el mundo está voluntariamente. Eso no es una decisión del partido, es una decisión de los propios disidentes. ¿Qué ahora quieren formalizar otra sigla política? Son libres. Cada uno es libre de hacer y él sienta el acuerdo democrático y no sigue las firmas que deben conseguir, lógicamente, tienen todo el derecho a acceder a las elecciones. Luego están los ciudadanos que los acepten o los acepten y los voten o los voten. Eso ahí está, el problema que se puede tener con una fuerza bonita que se extiende de otra. en contra de un lado. Nosotros, en este caso, no le deseamos sorte, en parte de lo menos tenemos sorte para nosotros y queremos soltar la máxima total de poder tanto en las autonomías como en cada una de las comarcas y municipios en los que nosotros presentamos. Va a ser nuestra lucha personal el conseguir que los ciudadanos entiendan nuestro mensaje que va a ser muy claro y muy lento, como siempre. El terreno es el único objetivo que tiene y el único programa que puede plantear es la defensa de la Guardia y los estudios de la Guardia. Y así seguiremos. nuestra única ideología política es una política de centro y centrada en el centro. Política de centro, como repito, se pueden hacer muchísimas cosas para la Guardia como de eso se han hecho. No voy a decir aquí todo lo que ha hecho el terreno. Obviamente los ciudadanos tienen la opinión y la opción de escoger nuestras siglas para la máxima presentación. Ahí estamos. Hacemos a juego político porque cada uno tiene las elecciones y eso es lo que tienen que decir los ciudadanos. Con su voto decidir quién va a elegir los designios de nuestro abogado querido y de tal una de las actuaciones y con marcas que nos presentamos. Ya fuera del Congreso y más arras de suelo el otro día de la presentación del CPC el candidato volvió a insistir en la marcha del par del Gobierno Municipal de Caspe para que la aclarara. No tengo ningún inconveniente en la aclarar pero vamos a ver. El Partido de la Mónica dijo en su momento cuando se marchó del equipo de Gobierno cuando rompió el pacto según ellos no se rompió ningún pacto. Simplemente el acuerdo que se firmó con el PSOE no se cumplía por lo tanto nos fuimos y ya les avisamos en septiembre que si no se cumplía nos iríamos. El tema por tratar eran las cuentas y las cuentas que nos dejaban a la verdad. Nuestras áreas no les dejaban en ningún momento ejercitar el poder de Gobierno en nuestras áreas por lo tanto estar ahí de payasos o de pereles pues no queremos estar. Y con lo que decidimos nos marchamos. El pacto global el Partido Socialista se managrollaba de no dejarnos cumplir nuestra obligación de gobierno. Lo que podemos estar aguantando ahí cuando no nos permite nos casar las gobernadoras. Así de claro. Se nos engañó humilmente pagamos la nueva Tata y lo digo así pagamos la nueva Tata y vamos con toda la ilusión del mundo y con todo el interés del mundo de que esto funcionara porque había un gobierno lógicamente en la hora que era persona de PAC. Por lo lógico es que en la actriz tuvieran también peso de PAC como la diputación estaba peso de PAC y como la domarca estaba para peso de PAC. Me parecía lo más lógico y lo más normal. ¿Qué pasa? Si incumplen el acuerdo de gobierno pues lógicamente nos tenemos que marchar. No quitamos la alcaldía ni hicimos una votación de censura no fuimos del equipo del gobierno. No le quitamos el apoyo porque ya lo han hecho para tus voluntarios no les interesó. Y ahora voy a ir. Si tenemos memoria que todo se demoría en el mes de junio del 2007 justo después de las elecciones el portavoz de FPD de Mujeres se agarra de modo no está escrito eso que no lo puede negar en la biblioteca está escrito en la comarca en el periodismo de la comarca dijo bien claro que pactaría con Teresa Brancí para que no se hubiera causado las palabras. Palabras textuales pactaría con Teresa Brancí para que Brancí no fuera presidente de la Comarca. O sea, se está ofreciendo y lógicamente puedo decir y bueno pueden decir lo que quieran pero este pacto estaba ya vamos premeditado. Premeditado. Sabían cómo íbamos a relacionar a nosotros y no nos dejaban gobernar. Lo sabían porque aquí como queramos quizás mis sueños. Ahora la vida política de las películas nos ha enseñado mucho en estos cuatro años. Sabemos estar en nuestro sitio y hemos hecho propuestas. Muchas propuestas. Algunas no se votan en contra. Por ejemplo el tema de la carretera del desnubramiento de que no son los cobraran autopista por ejemplo y le hicieran todo la victoria hace las dos pero dijeron que no se votó en contra. Se votó en contra cuando es una obra precisamente en Acerraí del gobierno central del ministerio del gobierno. Y lo que no hay derecho es que el único tramo el único tramo que está sin hacer la autovía es desde Al-Fajalín hasta Al-Fajalá. Eso es vergonzoso y pasan en Aragón por un gobierno socialista en divulgación socialista en el DGA socialista y en Madrid socialista. Y cuando esto ha vuelto todo lo mismo o sea si no dejan en la sola infraestructura a la saga alguien representativo de Aragón como puede ser el parte de Aragón no se harán. Y eso ha dado el punta marado del mundo y esa propuesta la hicimos en el ayuntamiento de Caspe y lógicamente al PSOE no le gustó que le echara la culpa al gobierno central y votó en contra pero el CPC también votó en contra. El CPC también votó en contra siendo independiente. Entonces que no es ser solamente en cada parte de Aragón porque que me expliquen a mí que me expliquen a mí en estos tres años y medio de cargos de gobierno que llevan conjunto el CPC y el PSOE que es lo que han hecho. Han acabado el ayuntamiento han acabado la residencia que es lo que hay muchas casas muchas calles y qué y qué lo que es la gestión cuánto dinero ha traído el CPC a gaspe cuánto ha traído el CPC a gaspe a mí me gustaría preguntar o me gustaría quizás hacer un análisis si no hubiera traído el Partido de Aragones el plan turístico a la comarca la financiación de ese plan turístico se habría hecho la voz de defensor a la comarca. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Sí, también en el tema ahora está pasando el CPC con el PSOE que están a la dreña en el tema de la herradura y y el tema de las casas en torres y demás de urbanizaciones ya digo yo no me creo nada me parece un juego me parece un juego lógicamente estamos cerca de las elecciones tienen que demostrar que se llevan mal para hacer que se llevan mal pero yo te garantizo la cosa después de las elecciones en vez de preguntar a mí con quién voy a adaptar preguntarle con quién va a adaptar el PSOE Bueno, el CPC ha dicho que no va que no va a pactar con el PSOE A mí me da igual lo que sería yo digo que en vez de preguntar a la drena es con quién va a pactar que será una pregunta que seguro se nos hará lógicamente contestaremos así preguntarle al PSOE con quién va a pactar No, que hemos empezado a hablar y nos hemos ido del tema ¿Qué opinión tiene el partido aragonés acerca del expediente de la garza? La opinión que tengo lógicamente votamos que si el único expediente que se ha hecho sancionador y repito sancionador de los expedientes urbanísticos sancionadores el único que votamos que sí ¿por qué? porque lógicamente está haciendo un problema de impacto ambiental es una zona especialmente protegida no se podía haber plantado ningún árbol y así está en el plan de urbanismo está en el plan de urbanismo en el anterior y en el que se está sancionadora lo mismo es un plan de especial protección o sea una zona de especial protección como estaba la arena lo mismo la arena lo mismo la arradura y la patadera entonces lógicamente ya no solamente es un tema arborístico tocando ya tocando ya un tema medioambiental o de especial protección porque la tenemos a favor de que se inicia el expediente sancionador que esté en el juzgado eso es otra cosa sí que nos ha acompañado eso es otra cosa eso es otra cosa estar en el juzgado es otra cosa esa era la pregunta de por qué no fueron al tema cuando no se nos explicó no se nos dijo fue que la conversación particular del CTC me parece muy bien es una cosa que lleva el mente a hacerlo pues que lo haga es igual que el tema de las cuentas porque tenemos que ir al tribunal con las cuentas si ya está en el tribunal de cuentas si ya el fiscal el fiscal general del tribunal especial de cuentas dice que abre dirigencias ya está si lo tengo aquí ¿qué se consigue? ¿qué conseguimos? viendo a juicio si tienen que ir para adelante ya ya se ha conseguido y otra cosa me pregunto ¿por qué se aprueban las cuentas 2008? ya lo dijimos en un reino también ¿por qué se aprueban las cuentas 2008? porque le interesaba al CTC porque están ellos ¿no? bueno pues si no va a mirar la prueba y según lo que el objetivo de la espera de cuentas no va a darse muerte lo que no se puede si tú apruebas las cuentas 2008 exigir la demanda de la cuenta es que mire en el 2016 y el 2007 como es una cosa absurda pues entonces hemos tenido que volver a remitir diciendo que mire en el 2006 y el 2007 específicamente que es donde se generó la extrajudicial ¿vale? eso es lo que estamos diciendo pero si ya está en el tribunal de la cuenta y está en la fiscalía en el tribunal de la cuenta no tenemos por qué ir a juicio esa es la segunda y luego lo tengo más con la que va a estar retar se llevó a decir en el pleno el otro día o sea bien pronto ya no en la presentación en el pleno se dijo bien claro que nosotros no hemos hecho ninguna propuesta eso eso es mentira eso es falso desde el primer momento en el pleno y tanto en los medios como en el pleno hemos dicho que se debían hacer expedientes de legalización y no de sanción desde el primer momento y estamos perdiendo todos los juicios porque las han hecho mal y ahora quiero hacer hincapié y recanto y recanto que los primeros expedientes sancionadores urbanísticos los instruyó el concejal de un anismo de don Javier Sarrarra de Monta los instruyó y está está la palabra eso está escrito todo expediente entonces Costa Costa como instructor Javier Sarrarra deja de ser instructor cuando un familiar suyo empieza a defender a uno de los clientes entonces obviamente no podía estar el instructor cuando había un familiar suyo que era parte implicada como abogado de defensor de uno de los ciudadanos que estaban asociados entonces relegó o delegó su función de instructor al presidente de la profesión don Bienvenido Callao que duró un mes enseguida lo trataron a la secretaria para recuperar la estructura la secretaria y eso no había pasado entonces que no hubieran engañado al pueblo tiene muy mala memoria el señor Sarrarra muy mala memoria desde el principio hemos dicho otra cosa es que no se lo digamos a él pero si lo hemos dicho públicamente y lo hemos dicho en un pleno es lo mismo que han repetido 50 millones que lo de la residencia han no mandado las cuentas mandado el millón 200 mil euros que trajo el partido de la moda en la tenores y las dudas es lo único que se ha ejecutado y los otros dos millones y pico que hay ejecutados de euros no tienen constancia no tienen asientos de gasto y de ingreso no tienen asientos que son 2 millones y medio más es como el ayuntamiento 12 años está haciendo el ayuntamiento y saca una revista diciendo que el ayuntamiento está casi listo ¿cómo pueden tener alguna revista y decir que está casi listo cuando llevan 12 años haciendo el ayuntamiento? 12 años eso no puede ser si el pueblo de Castro sigue pensando que por cambiar candidatos o por seguir el mismo candidato y esto va a cambiar no va a ser más de lo mismo más de lo mismo y en cuanto saquen 4 y 3 se apuntará así de claro todo esto que está atendado es una paratreglaria y lo digo así de claro una paratreglaria para impulsar al pueblo que está en el lado y que lo van a ir juntos nunca más ya veremos a ver lo que pasa a ver lo que vota el ayuntamiento la charla ya tiene la lista confeccionada ¿cómo va la lista del par? la mía tengo que hacer dos listas no te digo más que eso tengo que hacer un par de listas no tengo ningún problema para conseguirlo si Carlos ahora estoy al final salvecido alcalde de Castro ¿qué es lo primero que voy a hacer? lo primero que voy a hacer va a ser de nuevo se empiezan a hablar con la interventora lo primero porque la suerte es que lo que se paga es que se den 6 millones 7 millones o 4 o 5 o 6 lo quiero saber ya segundo la revisión de ese famoso desaneamiento que claro eso no lo dice estamos hipotecados hasta el 2015 toda la vez la entrada que viene es ese plan de desaneamiento o sea lo que han hecho ha sido lanzar hacia el futuro una deuda que está generada en el cambio pues me parece muy bien pero eso hay que revisarlo lo que se lo voy a revisar porque lo que no puede ser tanto como casi que no tenga capacidad de endeudarse en una sola ya lo digo una sola peseta o sea casca actualmente de ayuntamiento la corporación no tiene capacidad de ayuntamiento o sea tiene capacidad de ayuntamiento cero no podría préstamo ni una peseta eso es vergonzoso una propuesta más bueno eso lo siguiente lo que he dicho bueno una propuesta no falta que la hagamos lo que es el plan general urbano que está precisamente ayer tuvimos una reunión con los redactores del plan y ya se ha quedado bien claro que va a ser para después de las elecciones o sea que el nuevo gobierno tendrá que hacer frente a este plan general urbano entonces intentaremos solucionar todo lo que podamos solucionar sigue la ley la lua la ley urbana es dura es muy dura está muy determinada en que sea una hectárea para poder construir cuidado que son diseñados que son 10.000 metros intentar hacer una propuesta firme desde el ayuntamiento bueno y desde luego las propiedades necesarias de abrir la puede hacer o sea cuando este plan general urbano se traiga casca de nuevo por fin y se tenga en la disposición pública a un año y tres meses para presentar las elecciones ahí creo que es el momento de presentar las elecciones posibles para evitar una vez este tema yo sí soy desde luego soy de opinión que este tema de las torres se tenía que hacer un borrón y punta nueva o sea o lanzar una línea a partir de ahora o a partir de el mes de octubre 2010 que fue cuando salió en mi corra la nueva nueva la ley humanística de Aragón y a partir de ahí empezar a trabajar con la lua pero de ahí para atrás deberíamos hacer un poco de esfuerzo todos para que todas estas estos problemas que ha habido de construcciones según se manifiestan ilegales bueno vamos a decir algo más los que entienden todo lo que es la normativa y poder dar una aplicación o una solución a este problema que a mí me parece ser bien con mi muchas gracias bueno pues no está más muchas gracias por vuestra presencia gracias 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 gracias